Ahí está, ahí está, otra vez Eeeh Eeeh un abrazo un abrazo Eeeh Eeeh Hey Hey ¡Ey! ¡Ey! ¡No vamos a dar! ¡Y a mí no te limita, con que a Dios me pudo al barrio! ¡Viva! ¡Fílete! ¡Cílete! ¡Ahhh! ¡Fílete! ¡Viva! 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 Ehhh, ven la coño de hacernos ¡Eh! 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 Todo el tiempo ¡eh! ¡Eh! ¡Puntamente! ¡Porque esta es mi generación, ¿eh! yo le voy a junto con otra vaina que no sea bien un mensaje, un mensaje familiar un mensaje para la gente del 30 de mayo que es lo mejor que hay que ver que el señor me la bendiga a todos la gente del 30 de mayo hoy me siguen yo con ellos en la escuela ondulia y de esos bolios están, oye, yo esta generación ¿cómo eres? ¿cómo eres? ¿cóles en el mismo aspecto? ¿qué? 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 en la escuela ondulia vuelve, vuelve vuelve Ya hay que ver el camino Si, te lo sé, que es Si, si Si, te lo sé mi bonito No me perdí mi dolor Porque te sigan en el camino Si, si Quise cultivar un amor y te quedan un sol La bala con su pensé en un mar Me pese a vivir otra vez el año Dere el amor que yo soy y yo soy un mar Dere el amor que yo soy y yo soy un mar Dere el amor y mi salud me perderé Dere el amor que yo soy, yo soy un mar No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.